Una denuncia penal por evasión impositiva y con reportes de operación sospechosa por lavado de enero respecto de una entidad bancaria internacional, que en este caso es el HVC. No estamos anunciando una denuncia que vamos a hacer ahora, sino una denuncia que ya hicimos. La maniobra es denominada técnicamente como fantasma bancario, phantom banker en francés. Es una maniobra de ocultar información de cuentas bancarias al fisco. Y en lo que va del curso de la investigación, en este periodo solo de 6 meses, ya llevamos acreditados 392 millones de movimientos fraudulentos, generadores de evasión y de lavado de dinero. El otro dato que quería mostrarles es en términos económicos qué significa esto. Por estos 6 meses de investigación, donde el banco utiliza un esquema donde al mismo cliente le brinda, por un lado, una cuenta corriente que es la que declara ante la FIB y no tiene movimientos. Y por otro lado utiliza un quiz genérico donde le permite depositar cheques para blanquear dinero que son consecuencia del pago de facturas apócrifas, por servicios o por productos que nunca se vendieron o servicios que nunca se prestaron. 392 millones de pesos es lo que se encuentra hasta ahora analizado en un periodo solo de 6 meses respecto de Red Multiservicios y las otras dos compañías que colaboraron junto con Espinosa y Fernández a llevar adelante esta evasión y lavado de dinero. La evasión por la cual denunciamos y queremos que paguen representa unos 224 millones de pesos y la denuncia por lavado de dinero es de 392 millones de pesos. Insisto, solo en un periodo de 6 meses investigado. El reclamo final del Estado habrá que verlo con el curso del desarrollo de la causa, pero sabemos que el banco facilitó una maniobra y es responsable y armador de esta estructura de asociación ilícita. ¡Gracias! Gracias.